La Gaita del Año 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 Las canciones La Gaita del Año 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 ¡Ríete! ¡Ríete por el apieto que tengo! ¡Ay! ¡Me salió política! ¡Al que lleva los paroles! Mantequilla para la semana Yo sabía que al llegar el día de Nochebuena Nadie se iba a quedar sin tomarse una botella Yo sabía que al llegar el día de Nochebuena Nadie se iba a quedar sin tomarse una botella ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale que no se oye nada! ¡Si esta paranda está buena pared de Navidad! ¡La una! ¡Ay me da leche! ¡La otra! ¡Ay me da lana! ¡La otra! ¡La mantequilla para la semana! ¡La una, la una! ¡Ay me da leche! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La mantequilla para la semana! Entre José, Eloy y Simón existe una indiferencia Él es quien vende las cuñas, yo soy quien cobro las cuentas Entre José, Eloy y Simón existe una indiferencia Él es quien vende las cuñas, yo soy quien cobro las cuentas Tengo, 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 tengo y tú no tienes nada Tengo, tengo tres ovejas por buenas en la cabaña ¡La una! ¡La guilla! ¡La otra! ¡En junquilla! ¡La otra! ¡En junquilla! ¡La otra! ¡La una! ¡La otra! ¡En junquilla! ¡La otra! ¡En ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!